Estrechar lazos para la colaboración entre científicos de Chile y Estados Unidos, así como desarrollar actividades que permitan acercar las ciencias a estudiantes, es el objetivo de la American Academy of Science and Technology, iniciativa que cumple su primera década de existencia, impulsada por la Embajada de la Nación Norteamericana y la Universidad de Talca. Es un reconocimiento que hace el Majestad de Estados Unidos a la solidez de nuestra universidad, que después de 10 años no es una acción temporal, sino que ya tiene una década de historia y hay un balance muy positivo y creo que es una forma también que tiene una universidad como la nuestra, ubica no en la metrópoli, estar presente con los grandes temas de las ciencias del mundo hoy día en la capital. Se trata del primer rincón de ciencia establecido por Estados Unidos en el mundo, por lo cual sirvió como modelo para la apertura de otras oficinas en países del hemisferio occidental como Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bolivia, entre otros. Es para nuestra comunidad científica una gran oportunidad y creo que hay que seguir avanzando, no solamente en la regularidad y la frecuencia de las jornadas que tenemos de intercambio, sino que también en la profundización del lazo, toda vez que nuestra academia es también una interfase que permite vincular en redes de trabajo científicos chilenos con científicos norteamericanos. La American Academy of Science and Technology está ubicada en el primer piso de la Escuela de Postgrado del Campus Santiago de la Universidad de Talca, a un costado de la Sala de Exposiciones, donde cuenta con una oficina especialmente diseñada para elevar el perfil de esta colaboración. ¡Gracias!